y vamos a ver quién puede hacer hoy la pole vamos a ver quién puede hacer hoy la pole pues el Faust hoy en este Grand Prix se pone en juego el título porque si Faust queda primero y Carlex sexto el campeonato es para Faust y si Faust queda segundo Carlex debería de quedar noveno y noveno no existe entonces tiene que ganar Faust así que bueno tiene que ganar Faust y quedar sexto Carlex para ganar el Gran Primo Faust aquí vemos ya a Pablo con ese Red Bull vemos aquí de Pedraza, Kaiser que está saliendo con Super Fórmula One con Hiper Carlex todavía no ha salido, somos 8 hoy o sea que no hay nada de... tiene que guiar obligatoriamente Faust primero pero Faust primero y Carlex sexto uff como se le va a ir vemos al Renault vamos a ver si Kaiser puede hacer también algo vamos a ver si todos pueden hacer algo para que estos dos estén más entretenidos y bueno, Sevilla tendría que ganar obligatoriamente las dos carreras tendría que ganar Sevilla las dos carreras y bueno, Sevilla yo creo que lo tiene imposible o sea, Carlex y Faust son los únicos ahora mismo que están luchando por el campeonato porque tendrían que abandonar Faust y Carlex o sea, los dos tendrían que abandonar para que Sevilla pudiera optar y de momento que no salen o sea, ha salido Fórmula One que voy a poner en forma de vuelta salió Fórmula One Kaiser la que está haciendo la salida de Vox de Pedraza, Pablo y ya está vamos a ver aquí a Fórmula One que tiempo puede hacer aquí vemos a Pablo vemos aquí a Pablo que se le vio muy fuerte en el Gran Premio Alemania aunque luego se accidentó pero se le vio muy fuerte vamos, o sea estoy quedando loco porque creo que está lloviendo o sea, a ver no, no, no sí, hijo o sea, no sé si está lloviendo pero vamos a ver ¿qué puedo hacer? creo que van a reiniciar creo que van a reiniciar porque está lloviendo y es surrealista pero no sé bueno, Pablo ahí marca el tiempo la mejor vuelta y entra o sea, se vi con medios o sea, con IP bueno creo que la primera vez este número uno y número dos vamos a ver aquí Faw Faw la primera vez que yo lo veo con IP o sea, la primera vez que yo lo veo en una clasificación con un neumático más blanda supongo que será mejor esta uff que bloqueo de Formula One pero vamos a ver uy ah no, me queda que había marcado de momento Pablo ¿eh? 1.36 7 para Pablo y vamos a ver la vez supongo que estará marcando vuelta unos 38.8 pero no me cuenta se había abandonado se había abandonado no sé si es que se ha chocado o algo vemos aquí a Faw ahí va a hacer ahora la vuelta rápida a Faw lo vemos en teoría porque esto se buga cada 2 por 3 vamos a ver qué tiempo puede hacer que han abandonado la partida ahí será abandonado Fórmula One abandonado estamos vamos yo voy a tener también que abandonar no voy a salir al menor principal todavía Pablo abandona y no vamos a salir porque es que un día dicen que está lloviendo y que es surreal pero vamos yo no veo que esté lloviendo que bueno está aquí Faw dando vuelta pero que vamos a tener o sea Faw también se va a tener que ir y yo también aunque él sigue dando vuelta claro porque porque nos vamos a tener que salir de aquí la que Karen nos ha invitado nos ha invitado a otra y y me voy a tener que salir bueno pues al salir a empezar otro de la carrera bueno otro de la clasificación estoy aquí una sola y bueno pues ahora esperad pero bueno vaya comienzo vaya comienzo más raro vale me han invitado pero bueno ahora ahora seguir ahora esperar ahora esperar a que inicien otra vez todo aunque mientras tanto a esperar o sea es lo que queda y todavía queda gente por entrar hemos guiado todos los equipos las ayudas que se permiten en el campeonato que es el medio y la caja de cambio ya está nada de asistencia ni freno antiblocado nada de eso y bueno pues vamos a esperar a que se unan todos los pelotos pero bueno verás verás que ahora empezamos a hacer la carrera pero bueno pues a salir otra vez de sala esto es un carchondeo nos salimos de esta sala y entramos a otra aquí estamos y entramos en esta no sé ni cuánto va a durar el directo y nada pero vamos a esperar a que todos los pilotos entre y y bueno recordad lo que dije al principio de directo Faust tiene que quedar primero y Carles sexto para poder ganar o Faust segundo y Carles noveno pero claro no hay un noveno entonces tiene que quedar Faust primero y Carles sexto Faust tiene que ganar obligatoriamente a no ser que abandone que abandone Carles vamos a observar vale ya estamos todos en teoría creo que estamos todos no falta uno falta uno creo pues bueno seguir aquí esperando y entra fórmula 1 y ya estarían los ocho pilotos y deberán ya de ahí está Carles de da Faust le da vale ya está empezando ya todo esto dentro y no va a empezar dentro de nada va a empezar pero se vive pedraza y fórmula 1 le tienen que dar listo lamento oye tenemos aquí espérate soy yo o os han permitido o vamos a ver que empiece a esto y bueno falta de pedraza y para empezar la clasificación 16 minutos después pero bueno da igual vamos a ver y ahí están los 8 pilotos y bueno van a esperar a que salgan a que marquen tiempo y bueno voy a activar información de la vuelta activada y de momento no sale nadie vamos aquí a todos los pilotos de momento ahí sale Kaiser puede ser, sale Kaiser y por ahora solo ha salido Kaiser aquí lo vemos y va a salir Pablo va a salir también Pablo a ver lo confirmamos sale también Pablo sale también Pablo vemos aquí a Kaiser dando esta vuelta Pablo también y de momento estos dos sale Faust también sale Faust que estamos pendientes ahora mismo en este directo en Faust y en Sebi o sea en Sebi en Carles bueno en Sebi también porque Sebi tiene que ganar pero es que Faust tiene que ganar y Calé tiene que acabar sexto si Faust gana para llevarse el mundial pero bueno vemos aquí que ya que ya en teoría debería de estar marcando vueltas bueno pero esta vuelta no sirve de nada 220 que se va a hacer o sea se va a hacer como 225 de hecho 228 228 no sirve nada y Pablo también aquí lo vemos tenemos aquí a Pablo que está ahí calentando viendo que todo está bien chequeando todo tenemos aquí también a Faust que tiene tráfico delante que tiene aquí a Formula One creo si tiene aquí a Formula One el problema es que Formula One tiene alaques yo fuera a Faust iría bastante más lento para quitarme el tráfico porque delante tiene a gente vamos a ver vemos aquí a todos los pilotos vemos aquí a Faust están ahora mismo todos los pilotos en pista pero Carly y Sebi están dando la vuelta de salida de Vox y esta es la vuelta buena de Faust vamos a ver que vuelta marca vamos a intentar Pablo 17 a 4 pone ahí pero son más mentiras 40 pico vemos aquí a de Pedraza que alaques 58 y algo uff como se le ha ido ahí va a hacer 1.40 1.367 pero que no sube 1.367 que no sube si tomo 3 banderas amarillas yo creo que es no sé creo que es de Carly vemos aquí a Faust que va toda potencia va a tope aunque tiene como digo a Formula One delante y eso no creo que lo perjudique bueno es que posiblemente en la mejor en el último parcial Pablo vuelta rápida 1.373 con ese Red Bull aunque ahora nos centramos en Faust nos centramos en este hombre que tiene que hacer la pole obligatoriamente tiene que hacer la pole y Sebi también y Carles también es que están obligados y entra Faust entra Faust algo no le ha gustado algo no le ha gustado y aquí vemos a Sebi no sé que a Pablo Carles aquí Formula One Kaiser de Pedraza y Faust a Vox de Pedraza que hace 1.383 y Lague que casi clava ese 1.38 por 3 milésimas vamos por nada pero vamos a ver vamos a ver quien puede hacer 1.38 o sea el Kaiser 1.362 el único que ahora mismo ha rodado en 1.36 que aquí vamos a ver Carles si puede hacer y vemos aquí a Sebi con un 1.36 bajo 36.1 y su compañero de equipo quinto su compañero de equipo que ha hecho 1.38 en los Carles 2 segundos en prácticamente Sebi a Carles o sea una locura y Faust cuidado con él cuidado con Faust porque no está saliendo todo el mundo ya marcado vuelta y esperado vamos a ver porque Faust está en box vemos ahí a Sebi Sebi que ahora mismo se lleva la pole Sebi ahora mismo se lleva la pole pero tiene que hacer tiempo Faust tiene que hacer Carles vamos a ver si mejor ahí vemos Faust que está saliendo Sebi Sebi que está yendo en segunda algo le está pasando a Sebi vemos aquí a Keiser que para vemos aquí a Pablo vamos aquí a Formula One uy se ha salido ahí Carles creo no sé quién se ha salido pero ahí se ha salido un troll rosa vamos a ver en 10 minutos que quedan van a ver quién hace el tiempo mejor y cambia ya me extrañaba me extrañaba a mí que Faust hiciera la clasificación con hiper y pone super me extrañaba a mí pero bueno y vemos Sebi que sigue en segunda algo le pasa a Sebi o sea lleva en segunda no sé si es que a lo mejor tiene tráfico delante va a entrar Vox va a entrar Vox puede tener algún tipo de problema pues esperemos que no tenga nada porque ha conseguido apores y vamos a ver aquí Faust que ya va a comenzar su vuelta rápida va a comenzar esa vuelta al sector número 2 banderas amarillas que no sé de quién puede ser Faust que va a tope tiene que hacer la pole aunque tiene tiene unos cuantos intentos pero debería hacerla hemos aquí a ver hay un problema que si yo le doy ayuda yo no es por nada yo no es por nada pero puede que hagan trampas o sea a ver a lo mejor no yo me estoy equivocando pero hombre puede que se haga trampa ese es el gran problema porque si ya empiezan con las ayudas y bueno ahora es Pablo el que va en tercera o sea yo esto no lo entiendo se va para la box ah no 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 si si fórmula one que saliendo de box y ya casi se cargan el laderón vamos a ver este hombre que tiempo hace con eso super que no debía de ser primero y de hecho no lo va a ser 33 34 35 por caza ha hecho unos 35 7 y no le ha contado tiene que recargar ahora mismo o sea va por otra va por otra Faw pero vamos le acaban de quitar una vueltaza Faw mientras que no suba el marcador ahí está y es que ahora claro vamos a ver porque es que ahora el que menos nos esperemos puede que lleve ayuda pero bueno vamos a confiar en la gente y vamos a confiar en que no pase nada y Faw que está haciendo la vuelta rápida bueno sigue recortando igualmente sigue recortando la serie pero claro es que si ahora mismo no hace ese 135 7 pues jode y el problema es que puede que se quede sin Eres ese es el gran problema y yo creo que esa la ha tomado muy mal yo creo que va a mejorar hasta la vuelta uff madre mía que 135 797 que si no recuerdo mal hizo 135 742 lo vamos a ver 753 pero bueno a lo mejor es porque se saltó alguna curva o algo y por eso espérate porque a lo mejor aquí vamos a ver porque es que a lo mejor pueden estar haciendo esta trampa pausa que no o sea yo creo que no está haciendo ningún tipo de trampa no porque es normal igual que se igual que carles bueno yo creo que igual que todo vamos 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 aquí a fauna nos está mejorando vamos a ver uff soy yo o se le ha ido ahí exagerado ultra ultra para canche y vemos 137 y no sé yo cómo se va a contar esta carrera pero es que si alguno con ayuda en mi opinión no es justo en mi opinión no es justo pero bueno da igual o sea vamos a ver vamos a ver el keiser si puede mejorar la vuelta pero si pueden hacer mejores vueltas y que haya toda la emoción posible y toda la emoción posible vemos aquí a kaiser que a pablo 3 minutos 20 queda vemos aquí a carle que está en quinta posición y espérate o sea yo no digo nada pero se puede acabar aquí el mundial o sea carle va quinto necesitaría ser sexto y faos debería de ganar la carrera pero en clasificación es una cosa y luego ya lo que pasa en carrera es otra vamos a ya de pedraza pablo que también estaba saliendo aquí los vemos van saliendo bueno está faos sebi y fórmula one hay en box y carle tiene que mejorar se ve obligado a mejorar bueno esta vuelta ha sido ahí viene la buena o sea ya empezamos a ver diferencias carle aquí pone el mapa de adelantamiento y faos pone el de vuelta rápido yo no sé cuál es mejor pero el adelantamiento gasta más eso sí lo sé que yo el adelantamiento lo pondría en en recta y bueno aquí vemos faos saliendo aunque no le va a dar tiempo hacer una o sea esta le va a dar tiempo hacer esta no que de calentamiento y y la otra y la por así decirlo buena la vuelta rápida vemos aquí al lag se está quedando para y espérate y espérate y espérate porque esto le beneficia bastante a carles esto le beneficia bastante a carles aunque ahí ha podido perder algo de tiempo pero espérate porque ese rebufo de su compañero espérate o sea no creo banderas amarillas en el sector número 2 pero es que ahora mismo es carles en que tiene parece que había ido ahí más lento aquí no apura tanto y faos que es que se va muchísimo por el exterior no la pole ya no se la lleva la pole no se la lleva porque aquí faos ahora mismo y viene 133 sexto espérate porque es que ahora se pone sexto con 136 7 y determinar si la carrera bueno y determinar si la carrera ahora mismo gana faos el y y faos segundo caeser 135 4 que la acaba de la acaba de robar la pole va con ultra o sea tiene sentido y ha puesto ultra faos y faos tiene ultra y espérate espérate porque a lo mejor caeser todavía no puedes bueno de hecho todavía no ha terminado tiene otra vuelta creo vamos a ver lo rápido sí y creo que es la vuelta de sin decir la vuelta buena se tiene 1-3 bandera amarilla que ahora mismo no lo viene nada bien pero nada bien porque si hay un coche estorbándole se 1-135-3 con ultra y bueno faos que ha acabado cuarto ahora mismo tiene que vamos vamos a ver qué tiempo hace creo que va a mejorar creo que va a mejorar pero no sé hasta qué punto 1-3 1-34-3 vamos yo no quiero ver cómo puede hacer la vuelta con el hiper con el hiper que haría 1-33 mejor pues se ha reventado el crono aquí los dos todos rossos emparejados pero bueno aquí se van todos ya para box y queda un minuto veinte pero ya nadie está en box esto ya es hasta que se acabe ese minuto diez pero madre mía que locura el final de clasificación bueno Charles cuarto y bueno este hombre este hombre que se lleva la pole bueno vemos aquí esta gran locura y bueno vamos a ver que Charles tiene que perder dos posiciones no hay fuego ninguna y bueno vamos a ver ahora la carrera vamos a ver quién puede hacer como digo Faw tiene que acabar primero y Charles sexto para Faw poder llevarse el mundial aunque vamos a ver porque es muy complicado ya que si o sea no depende de él ahora mismo bueno depende de él que vaya primero pero vamos a ver o sea depende de él que vaya primero pero también depende de Carlos no la carrera que haga también Carlos aquí vemos todos los pilotos muchísimos con ultra vamos a ver o sea si hay 8 1 2 3 o sea mitad 4 van con ultra y 4 van con con hiper vamos a ver la vuelta de calentamiento la vuelta es que para recordar ya los últimos todas las todas las curvas para recordar el circuito y vamos a ver para y también para calentar esos neumáticos pero vamos a ver o sea de estar así no se lleva FAUX el mundial de estar así y bueno vemos aquí a todos los pilotos FAUX SEBI Kaisers Carles Pablo Lague Formula One y de Pedraza que es el último han descalificado de Pedraza bueno de Formula One se habrán chocado o algo bueno 5 pilotos pero que ha pasado ahí o sea 5 pilotos uy 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 supongo que no sé se habrán chocado mejor uno y yo ahí no hay nada bueno da igual es que la suficación tampoco es o sea es vuelta de formación 28 vueltas eh 28 vueltas y aquí vemos como ahí estamos todo el mundo atraviesa por supuesto oye ya están todos vemos aquí a FAUX vemos aquí a FAUX se encienden los 5 bueno no se ha encendido el 5 pero bueno vale FAUX aguanta protege posición SEBI porque SEBI ha salido perfecto SEBI ha salido perfecto oye que dale cuarto Kaiser mantiene ellos mantienen y bueno vamos a ver aquí como están uy Kaiser se tira se tira y Kaiser Kaiser que se tira bueno 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 vemos aquí a todos los pilotos y ahora vamos a ver vamos a ver porque Kaiser se está comiendo ese de un por 6 se lo está comiendo a FAUX y vamos a ver no se tira uy se ha chocado se ha chocado y madre mía como intenta tomar ahí toda la curva vemos aquí a Carles que está con Pablo peleando y Kaiser madre mía Kaiser como se tira como se tira Kaiser chocan chocan y no consigue adelantarle pero bueno uff lag uff lag madre mía y por fuera lag o sea Pablo por fuera Pablo ahora que tiene el interior lag por fuera que fuera más tarde y se le va Pablo pero parece que ha conseguido controlar vemos aquí a ui ui Pablo otra vez fuera dos carreras consecutivas con Pablo afuera que quise las dos carreras alemanas que se estaba haciendo unos carrerones y pavo vuelta rápido se estaba haciendo carrer en el Pablo pero se choca ahí y pues pierde otra vez punto Pablo abandonado de la partida vamos aquí a kaiser se vi faus vemos aquí a siete pilotos y una penada de pablo él se ha ido contra el muro se le fue ya una vez y aquí ya del tirón se le ha ido y de momento ya no hay lucha todos se han separado entre si el único que estaba luchando era pablo que tenía toda la emoción de la pero bueno y vemos aquí se que había salido perfecto se incluso le tuvo que cerrar pero quedan 26 vueltas para el final y momento ninguna pelea paus sigue primero y kane tiene que perder dos posiciones kane tiene que perder dos posiciones dos posiciones para que faul gane el mundial y ya se permite el drs y de momento se no se lo llevaría ahora mismo se no se lo lleva por nada vamos kane está cogiendo el rebufo no se lo lleva bueno creo que no se lo lleva nadie o sea creo que lages es el único que se lo lleva vamos a ver si ha sonado o sea creo que lages si tiene bueno no se se ha escuchado como para que te de el drs no vemos aquí se vi que no puede no puede con el ritmo de faul no puede con el ritmo de faul kaisel sanción de tres segundos aquí lo vemos pero se vi que no puede con faul vamos aquí a fórmula one que tiene atrás a de pederaza y vamos a faul que sigue haciendo vuelta ui se le roba la vuelta rápida también con ayuda del rebufo supongo de momento si sigue así la cosa la de sanción de tres segundos sigue así la cosa todavía que les puede luchar ahí vemos la formula one que bloqueo bueno también ha bloqueado de pedraza vemos ahí a todos siete pilotos para 24 vueltas que quedan quedan 24 vueltas y kaiser que no puede no puede con faul osea ni con faul ni con semi no puede con ninguno llevan otro ritmo de otra galaxia y carly que últimamente últimamente no están ni en podio osea muy preocupante muy preocupante su rendimiento porque es que no está ni en podio no está cuarto y se vería obligado a ganar obligatoriamente yo creo que la siguiente carrera si la causa acaba así y vemos aquí se lleva aquí siempre el rebufo se pero nunca llega nunca llega a llegar al DRS porque es que si llega al DRS se le complican las cosas y yo creo que eso es lo que no quiere que se llegue al DRS bueno aquí no lo lleva no llega al DRS pero se lleva el rebufo no a 300 va y casi ahora mismo vamos a ver cuánto pilla 313 y no lo he visto pero creo que se había llevado más velocidad y vamos a ver los pilotos detrás vemos aquí al Kaiser aquí a Carles que al Hague Formula One y de Pedraza y Faust aquí lo vemos Sebi son los únicos que ahora mismo Sebi es el único que puede pelear por la victoria y va a ser yo creo que en box porque porque aquí lo tiene muy complicado ganarlo en pista vemos aquí a Kaiser Lages que se va acercando yo creo que está cerca realmente de o sea que está cerca ya de Carles con un neumático más malo o sea con el Ultra de aquí a Formula One y aquí a de Pedraza de momento que mantiene el ritmo vamos a ver sus últimas vueltas 1.398 y Sebi 1.399 una décima una décima más lento y de Pedraza sanción de 3 segundos para él una pena para él pero sanción de 3 segundos y es importante ahora mismo que ni Faust ni Sebi tengan sanciones porque si Faust tiene sanción se va todo al garete a 1.1 sigue sin llevárselo o sea no se lleva el a 1.2 ritmo muy emparejado muy igualado vemos aquí a Lages Formula One de Pedraza Faust ahora mismo se puede escapar pero vamos a ver Sebi para para carles o sea muy temprano uno con esos super no es muy temprano y que pone super vale va una parada super hasta el final o sea irá hasta el final supongo pero claro yo lo que no entiendo es supongo uy pues espérate 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 porque está 0.7 a ver lo que yo no entiendo es si ahora mismo Faust va a una parada y con hiper también se puede hacer una parada porque va con ultra no es pero espérate dejándolo ya de tontería espérate porque es que ahora Sebi no se va a despegar tan fácilmente ahora de Faust con el DRS y Sebi sanción de 3 segundos lo que decía lo que decía que no que no que no obtuviera ninguna de las dos sanciones y y pues sanción sanción para Sebi y aquí que no hay zona de DRS y por ahí se va a librar Faust o sea por ahí se va a librar pero espérate porque es que esto va a estar muy emocionante ahora mismo porque lo va a poder adelantar Sebi el problema es que tiene esa sanción de 3 segundo Kaiser que entra Vox Carles que ahora mismo sanción de 3 segundo ahora mismo Faust gana el campeonato aunque espérate porque ahí se va largo bueno aquí la guerra de parada es para Kaiser para Formula One y para de pedraza aquí vemos a carne que se va a poner y se va a comer o sea 334 kilómetros y Kaiser la ha ganado la partida en parada la ha hecho un overcar no 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 espérate la que lleva ultra no o sea no no ahora mismo están todos bien por el exterior bueno no va a tener interior pause pasa de frenada buff lo ha intentado lo intento otra vez por el exterior otra vez aquí ahora por el exterior uy casi serán pero nada eh nada ha estado adelantando pero ha aguantado muy bien ahí pavo madre mía que batalla que batalla van a tener estos dos madre mía y faust para con ultra con ultra para o sea dos vueltas dos vueltas más que no tiene ningún tipo de sentido o sea pero ni uno ni uno ningún sentido que con ultra para ya o sea yo no lo veo o sea en nueve en nueve vueltas o sea si ha durado pues no lo entiendo es porque dos vueltas más no creo que dure es imposible vamos es imposible que pueda durar dos vueltas más lo que veo es una tontería ¿no? porque si vas con IP o sea si vas con IP realmente vas a la misma estrategia y aún más rápido eso sí el segundo steam tiene lo pone más tarde los que llevan ultras pero vamos a lo mejor nos van a una parada pero vamos a ver lo que hace Sebi porque Sebi debería de parar la que está enciende tres segundos o sea Sebi debería de parar ya sí yo creo que para ahora para ahora no para pues esto es lo que yo no entiendo porque si no paras ahora Faust te va te va recortando me veo un poco tontería eso tío pero bueno y la que para o sea el Lager lo hace bien pero es que Sebi ahora mismo me tiene que sacar o sea tiene que tiene que ir más rápido está 17 segundos a 16 con o sea Taser con hiper 1.37 dos vueltas rápidas yo lo veo un poco tontería aguantar una vuelta más porque ahora mismo te está recortando Faust pero bueno sabrá Sebi vamos Sebi imagino que sabrá ya su estrategia y por eso para ahora pero muy raro y estoy viendo el directo y el directo va con se va un poco atrasado hemos aquí a Faust Faust que es que no se tiene que preocupar ahora mismo de nada porque es que o sea Sebi está perdiendo ha perdido ya dos segundos o no claro lo importante es como llegas al final porque si al final llega con mejor neumático que Faust si llegas con mejor neumático que Faust oye pues perfecto pero si y que llegue cerca porque si llega lejos no le sirve ahora mismo de nada de nada le sirve y quedan 17 vueltas para el final hemos seguido Formula One Carles que sigue cuarto y espérate yo quiero ver lo que lo que intenta hacer lo que se ha amparado de a todos o no o sea es que ha amparado todos menos Seville y es que mejor puede perder con la tontería hasta la segunda posición pero bueno vamos a ver vamos a ver vemos casi todo el mundo va con con super y ahora vamos a ver vamos a ver que que hace si parara Seville o no para y Faw recortándole o sea le ha recortado ya como 4 o 5 segundos a 12 segundos vamos a carles cuarto que de quedar así como digo de quedar así no pasa nada en el mundial bueno se sigue alejando Faw pero no pasaría nada no pasaría nada en el simple hecho de que tendría otra oportunidad pero vamos a ver la que es sanción de 3 segundos vamos a aquí a Xavier aquí a Faust aquí a Kaiser con esa tercera posición a Carles a Lages a Formula One y ya de Pedraza y Pablo ahí una pena para Pablo que venía vamos iba muy rápido peleando con Lager y se chocó contra el muro pero yo o sea yo yo os quiero ver que pasa o sea que pasa en el simple hecho de para ahora oye Kaiser ha anulado la partida tiene que parar o sea para para pero demasiado tarde como que va a salir a 8 o 7 segundos detrás de Faust y vaya vamos más cruz que el el codo increíble o sea aquí lo que digo o sea literal o sea bueno pone vale si pone super y lo que digo o sea exacto lo que digo 8 es que incluso delante Kaiser es que incluso delante Kaiser aunque no está en carrera está abandonado la la partida pero lo lo que dije dijo he dicho seguro que seguro que incluso pierde la segunda posición la pierde aunque está cerca se va a llevar el DRS no si se va el DRS con lo cual le ayuda pero una tontería también mira es que a 11 segundos es que lo que dije lo que dije pero claro ahora mismo se viva con mejor neumático 10 con 8 supongamos que no tienen que parar más son 15 vueltas menos de un segundo por vuelta el de valutería vemos aquí a Carles cuarto ha salido cuarto se ha mantenido cuarto y parece que va a terminar el cuarto aunque tenemos aquí a que puede vamos que puede que puede pegarle la posición y a 10 con 7 está o sea Xevi no recorta y ojalá me engañe la Volkan pero no recorta 10 segundos ni de broma ni de broma si es verdad que va con con mejor neumático o sea con un neumático más nuevo pero no gana no o sea imposible amo además tiene esa sanción de 3 segundos es que ahora mismo Kaisers va segundos me ha quedado esta rima o sea fuera coña cuidado 14 vueltas llegamos a la mitad de la carrera llegamos a la mitad y de momento Faus no gana el mundial de momento vamos aquí a Kaisers Carles Lages vamos aquí a como observar y Formula One y de pedraza vemos ahí a de pedraza o sea quedan 13 vueltas quedan 13 vueltas y y se mantiene o sea es que llevan el mismo ritmo Sebi y Faus el mismo llega un pelín mejor Faus pero ya está pero bueno vemos aquí a Kaisers pero Kaisers no está en carrera prácticamente aquí al a a Carles aquí a Carles que cuidado cuidado porque Carles si en Brasil creo que es la última carrera o sea creo que no me acuerdo muy bien no me acuerdo muy bien pero si no me equivoco si no me equivoco Brasil es la última carrera y si es así una carrera de un circuito de bastante velocidad donde Carles Faus se la jugarán se la jugarán aunque Faus claro o sea para que Carles gane Faus tiene que quedar muy por detrás y vemos aquí al lag que está cerquilla está cerquilla de Carles pero no llega a recortarle y de momento no hay ninguna batalla 12 vueltas para el final 12 vueltas para el final que se pueden aprovechar y bueno se había recortado un segundo se había recortado un segundo pero es que tiene que recortar ya en todas las vueltas un segundo sin que hacer algo se vi otra vale pues ya vamos se dice que a segundo o sea tiene una sanción de 6 segundos en total o sea ni vamos ni de broma es como si ahora mismo va a 15 segundos de faust es que ahora mismo va virtualmente va a 15 segundos de faust y la que sigue eh para Kaiser o sea bueno este Kaiser va otra diferente va dos paradas va dos paradas que esto acá le le ayuda y pone pone ultra o sea va a terminar con ultra pues ahora mismo termina mejor que todos aunque supongo que tendrán que parar vamos no creo que se puedan hacer como 18 o 17 vueltas con esos neumáticos vemos que sale quinto claro sale quinto y formula one que parece que también le copia un poco la estrategia y de pedraza que abandono cuando no vamos a ver el director de carrera incidente vamos a ver si ha sido por un choque o por o por un choque daño terminal vale pues se habrá ido mejor o algo y fuera y calde que tercero tercero pero viene que hay ser por detrás y viene la que es por detrás y faus para faus para y se vi mismo procedimiento se vino para hasta dentro de tres o cuartos vueltas y pues así faus que monta ultras hasta el final supongo si diez vueltas vamos se puede hacer diez vueltas hasta el final en que faus ya no tendrá que parar más y espérate espérate porque carle no no sale ya faus y se procede el mismo procedimiento no que con se bien se que la primera parada se evitar dará como tres vueltas en parar y faus pues le sacará pues le sacará otra vez diez segundos mejor a lo mejor no pero bueno ya se verá ya se verá que se puede hacer vale pues o sea sanción otra vez o sea llevas nueve segundos acumulado es que ahora mismo si recorta a faus un segundo vale pues bueno nueve décimas se pone primero virtualmente y carle tercero kaiser claro pero es que ahora que lo pienso es que el kaiser no vamos voy a ver los tiempos pero vale pues o sea es que si estuviera haciendo sus tiempos pues no se es que no se ahora mismo porque que no está pilotando prácticamente no está pilotando kaiser quedan nueve vueltas nueve vueltas faus segundo se ve primero y para carle pondrá ultra nueve vueltas con el ultra no se yo que pasará pinto y formula one no le va a dar tiempo no le va a dar tiempo pero vamos ahí prácticamente ya lo único que queda para parar es formula one y se y kaiser porque no creo que aguante tantas puertas con ese neumático aún que a mejor si que puede pero no creo ahora mismo faus primero ahora mismo faus primero o sea es que ahora mismo faus no o sea no debería de arriesgar no debería de arriesgar nada pero nada debería de ir tranquilo es que podría poner lo tienen cuatro creo es que podría poner en cero y aún así en ganar vamos aquí a sebi que sigue sin parar una vuelta más donde faus le recorta vamos aquí laggez y calde que que faus ahora mismo dirá porque formula one no adelanta está un segundo no está 14 o sea faus tiene que estar pensando que joder por una posición ahora mismo no soy el campeón calde que lleva cero vueltas ahora mismo quien más lleva quien más lleva en laggez con 10 y espérate porque sebi sebi le esperará ahora mismo vamos sebi sebi puede poner ahora que lo pienso hiper ahora mismo puede poner hiper o sea si para ahora mismo llegaría muy mal pero si aguanta dos vueltas puede tener o una puede poner hiper y sigue ese sting lo haría bastante rápido o bueno supongo que lo haría bastante rápido pero es que claro es que va a salir muy por detrás o sea además tiene que recortar ni de coña o sea sebi no mantiene esa primera posición ni de broma y siete vueltas para el final sigue sin parar y de momento Favus está 5,9 o sea es que ahora mismo realmente Favus está el primero el primero es que si lo adelantan pista es que es que va a poder perder incluso la posición con Lager o sea no con Lager no Lager no pero pero están estos luchando aunque claro es que en teoría no 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 está pilotando Kaisers no en teoría ahí bloquea Lager vamos a ver que lucha que lucha van a tener estos abre DRS y se lo va a comer abre DRS y se lo va a comer es que están invisibles o sea es que Lager realmente bueno da igual o sea es que Lager perfectamente es que puede atravesarlo y daría igual y tiene que parar ya se bien porque es que está perdiendo vamos o sea es que no para es que va a perder va a perder la posición con Lager o sea con Kaisers seguro que la pierde como siga sin o sea tiene que parar ya en estas seis vueltas vamos puedes hacer o sea él puede hacer perfectamente seis vueltas con el neumático hiper pero ya depende de él depende de él y es que está cuatro con siete vamos aquí a todos los pilotos que oye una pesa por Pablo se fue contra el muro y la que es para pone hiper no uy pues como tiene sanción tiene hiper y lo aprovecha Carles y ahora que lo pienso FAU no FAU no tiene que parar más se lo yo no creo fórmula one sanción de tres segundos al cuadro donde hay que tuviera que al final lo adelantan piste tiene que parar ya o sea ya no para es que es que está perdiendo totalmente el tiempo porque es que tiene la FAU ya prácticamente lo tiene ya detrás vamos aquí a Carles cuarto quinto lag sexto fórmula one vamos a poner un poquito su cámara pero bueno hemos aquí Carles quinto y es que está tres con ocho o sea es que está perdiendo tiempo tontamente puede lograr la vuelta rápida oye pues puede creo que ya no la tiene Carles vamos a guiar todos los pilotos que ya no hay ninguna batalla cinco vueltas para el final y no hay nada vamos ni una batalla carrera que al principio sí verdad que con Pablo parece que bastante tenida pero es que ha sido chocarse Pablo y ya no hay ya no había más lucha prácticamente bueno la es sévico un faust y ya está y es que estas dos cosas es una locura aunque ahora que lo pienso ¿quién ha dicho que se iba a parar? o sea es una pena que no tenga que tenga esa sanción de nueve segundos porque es que si no se podría venir una lucha muy bonita pero es que ahora mismo ya más FAU viene más rápido neumáticos mejor pero bueno eso ya depende vemos aquí a Carles cuarto y de momento ninguna lucha y es que ahora mismo o sea yo creo que es que ahora mismo FAU bueno no sé si imagino que FAU sabe que tiene nueve segundos de sanción sebi entonces entonces o sea es que da igual ahora mismo pero bueno a 2.5 a 2.3 mantiene el ritmo están los dos yendo prácticamente yo creo que al mismo ritmo con diferentes neumáticos vamos a ver sebi su última vuelta ha sido de 1.40 y FAU de 1.39 o sea un segundo más rápido un segundo más rápido pero pero ya está un segundo insignificante prácticamente aquí lo vemos a 1.5 1.6 y cuando empiece ya a coger el rebufo que yo creo que ya se va a empezar a acercar de una manera brutal o eso creo vamos a 1.2 a 1.2 que es que están vamos a 1.2 3 vueltas final 3 vueltas para el final y y que no hay ninguna lucha bueno a ver a ver esta lucha a ver esta lucha que le está pillando el rebufo nos quiere pillarle el rebufo vamos a ver cuidado cuidado se va se va encima de todo es que no va a necesitar haya tenido que frenar si no se lo comía pero vamos vamos a ver como se le ha ido de atrás y bueno yo creo que lo adelanta aunque no ha salido especialmente bien creo que lo adelanta vamos vamos a ver dos vueltas para el final ahí le pilla por el exterior por el exterior se choca aguanta ahora el interior para tener al DRS y lo activa y vamos se lo come se lo come se lo comió uuuh 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 ha chocado servia faust y ha bloqueado servia o sea se ha chocado ha chocado servia un faust pero vamos a ver vamos a ver porque ahora faust va a pillar otra vez rebufo se lo va a poder preparar esta vez mejor aunque es que hay una pena no se ha chocado ahí cuando ya faust prácticamente ya tenía la posición y queda una vuelta en esta y otra bueno dos técnicamente dos faust sancione tres segundos aunque esto no importa ahora mismo no importa por el simple hecho de uy es que si ahora no hubiera tenido ninguna sanción así que podría haber luchado por la primera posición y espérate porque ahora sigue está más cerca ahora está más cerca el exterior madre mía como se le ha liado como se le ha liado y ahí le intento le intenta aguantar le intenta aguantar llegan los dos emparejados que ahora se va a tener el DRS aunque le ha adelantado de una manera increíble aunque ahora se la puede devolverse bien se la va a poder devolverse y se le mete por el exterior con neumáticos peores la sanción de tres segundos y buf madre mía si era que claro no comparemos no un neumático de nueve vueltas con uno de catorce y uff uff se han ido los dos largos se han ido los dos larguísimos y y y bueno o sea es que ese vino puede hacer mucho más además tiene esa sanción de nueve segundos bueno seis porque fao tiene una detrás entonces pues bueno entonces pues en parte se le recorta ese un poco y esta es la última vuelta entramos la última vuelta vamos a ver última no puede hacer ahí nada grande que va a terminar cuarto con lo cual se me sanción de tres segundos vale pues en total de doce bueno nueve virtual no por lo que con faves esa sanción de tres segundos sino que le quita tres pero bueno no puede hacer prácticamente nada se vi una estrategia que yo decía que era una tontería y todo eso y que al final que así le sale bien pero bueno vemos aquí y vemos que es que ha sido favo adelantar a sebi y se vi prácticamente el apoyo de luchar dos o tres curvas y ya está no ha podido hacer nada más a uno con dos o sea es que no puede hacer nada no puede hacer ahora mismo nada se vi segundo para sebi primero para fauce que recorta recorta carle y recorta también a fauce bueno no recorta bueno si le recorta un poco pero que claro fauce consigue ese 25 puntos y aquí va a pasar por línea de metas estos dos aquí vemos las luces y bueno ha visto ahí se vi 9,8 de edad de 12 pero lo que he dicho lo que he dicho que es que al final daba igual Kaisel vemos aquí Kaisel tercero que entra en el podio entra en ese podio una buena carrera para él es que claro está transparente no lo sé pero es que está transparente entonces no sé si esta carrera va a contar Kaisel cuarto una carrera que oye salió cuarto y ha terminado cuarto no ha tenido ninguna batalla ni un problema y entra falta con entrar en Fórmula One entra Fórmula One o sea 21,5 ha acabado el Hades una locura una locura ahí vemos última curva y niña de meta para él niña de meta para él sacaba el gran premio y ya solo queda uno para finalizar esta temporada solo queda uno y vemos aquí a Faust a a Sevilla Kaisel pero madre mía y bueno ya nos veremos en el siguiente gran premio ahora mismo queda Brasil para la semana que viene no la otra y bueno así termina 12 segundos al igual al igual que la que es creo pero ya nos vemos el 23 y bueno que Faust sigue sin mantener o sea sigue la que le saca más a Carles pero todavía Carles tiene oportunidades eh tiene oportunidades a Carles para para bueno para poder para poder hacer algo más o sea para intentar llevarse ese título pero bueno nos vamos a despedir ya y bueno pues me parece a mí que ya se va a acabar aquí el directo que ha quedado primero y vamos a tener posiblemente una entrevista a Faust pero esperate no se va todavía el directo vamos a ver donde tengo yo a Faust aquí vamos a ver no hay nadie en el directo pero vamos a entrevistar a Faust ha entrevistado a Faust que va a tener problemas de tipo de nada Faust se ha unido vale en lo que dije lo que dije bueno ahí se ha salido vamos a ver si puede entrar o no bueno parece que ya está ahora ahora bueno lo primero decirte enhorabuena por esa por ese carrerón pues si que carrera prácticamente se vi que te estaba dando al principio lucha pero si era que ya luego se desvaneció no todo todas las posibilidades porque se vi tuvo muchas sanciones si la carrera pintaba bien desde desde el principio porque salimos en buena posición y ya en las simulaciones que hice con Sebi anteriormente me costaba despegarme de él y así ha sido menos mal que Sebi ha tenido pues esa batalla con el Renault al principio de carrera porque al final le sacaba creo que era segundo y medio y en la vuelta ocho casi con mejor a boxe sale delante pues efectivamente y bueno respecto con tu máximo limar Carles que ha terminado cuarto que os vaya a enfrentar prácticamente Sebi Carles y tú a la carrera de Brasil ya la última carrera y ahí se pondrá en juego ya todo el campeonato y pues saber quién tiene no la posibilidad de ganar aunque ahora mismo se decanta por Faust aunque bueno puede haber sorpresas alguien quiere hablar ya me que dije bueno si quieres si vale pues respecto a este gran premio al final acaba tercero porque Kaiser creo que tuvo una extensión que estaba en modo tercero así que tercero puesto pero bueno respecto a la carrera he intentado ir a una parada me ha pensado eso pero viendo mi tiempo con el ultra en la clasificación un final me encontré por el hiper y luego pues respecto al inicio de carrera me encontré con Pablo en la primera vuelta tomé algo de tiempo y luego ya pues en cuanto al ritmo no pude hacer mucho más me acabé tercero quiero dar la enhorabuena a Nacho porque tiene un ritmo espectacular tanto en clasificación como en carrera y yo creo que si se va a llevar al mundial que lo más seguro es que va a ser así se lo va a acabar mereciendo ha sido muy constante durante las carreras que ha estado y yo creo que se lo va a llevar respecto a la puntuación y ya por último creo que tras este gran premio tiene 19 puntos de Nacho así que es complicado matirle en el mundial porque no llega a ganar a mí en Brasil y que Nacho quede octavo o peor cosa que ya no depende de mí pero bueno será lo que pueda me comprometo a entrenar cada día todo lo que pueda y a ver que se puede hacer un punto gracias que no se me da muy bien pero voy a intentar ganar y a ver que que sucede en ese gran premio lo voy a dar todo en esta última carrera pues la verdad es que sí y bueno yo quiero decir que que ya fuera de la entrevista que bueno no sé si ustedes habéis dado cuenta de que en la sesión no había o sea no había limitaciones de las ayudas entonces no se sabe realmente si alguien llevaba ayuda quizás algún piloto dentro de los teatras creo que sí que la llevaba porque llevaba más rápido no lo sé cierto igualmente claro no creo que se haya beneficiado mucho nadie no ha cambiado mucho de ese resultado de la carrera hola hola me escucháis si si te acusamos buenas a todos bueno un pequeño error que he tenido que bueno me he confundido de pequeña a la hora de construir la sala y eso pero lo que ha comentado no creo que haya ha habido mucha ventaja porque prácticamente hemos quedado todos en el grupo donde estábamos como en la anterior y ya hablando momentos sobre la carrera pues felicitar la Nacho que la estrategia ha sido muy buena y que no he intentado pararle pero ha sido imposible y es una pena porque no estábamos muy parejos yo creo que la estrategia ha sido pero bueno pero así intentaremos ayudar a darle en cuanto se pueda porque está haciendo muy bien para a mí personalmente me gustaría darle enhorabuena a ambos pilotos que tengo aquí porque creo que han ganado el campeonato de constructores así que enhorabuena porque habéis hecho un gran trabajo habéis mostrado una constancia muy buena a lo largo del campeonato y dos pilotos muy limpios porque tanto la batalla que tuve con Sebi en Bélgica recuerdo y en estas dos últimas y con Carles en Bahrein la verdad es que os queda un da placer jugar con vosotros nada pues aquí yo creo que ya te ha valido la entrevista ¿no? sí yo creo que la ha estado bien si si ¿no? 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 y y y y y y Miguel está saliendo Sí, sí, sí Una pregunta Bueno, muchas gracias Y os quería preguntar una cosa Creo que habéis ido prácticamente Creo que no sé si todos O a dos paradas Y lo que yo no entiendo es Uno sale con hiper Y uno sale con ultra ¿Por qué el ultra realmente Hace como la misma vuelta? No había apenas diferencia, ¿no? No, es que el hiper El hiper no va En cuanto a ritmo Sé si queréis tomar por vueltas Yo había iniciado con el hiper Y no he durado seis vueltas En carrera O sea, se adelanta algo más rápido El hiper lo que no hace esta partida De la tercera o cuarta vuelta Ya está muerto Sí, he visto He visto creo que No sé si No me acuerdo quién era Pero que uno ha parado En la En la siete Con el hiper Y luego Y luego Faust Que llevaba el ultra No sé si es por tema de estrategia Lo que sea Ha parado en la nueve Por eso digo que Dos vueltas No creo yo Que rente mucho Poner un neumático más duro Pero bueno Eso ya es tema Pero bueno Al final Ha acabado la carrera Como ha acabado Os deseo A los dos Suerte en Brasil Que oye Que todavía Tenéis los dos oportunidades Ya que puede haber No sé Se vi Bueno Pero Carle Es que claro Carle lo tiene bastante complicado Y bueno Que tienes que acabar Faust Octavo Por ahí Si o sea Yo tengo que ganar Si o si Porque si quedo seguro En 18 puntos Me faltaría un punto Tengo que ganar Si o si Y si no gano Tenemos que dar para nada Claro Si Nacho tiene que dar Dos Octavos Porque O sea No depende de mí Si yo gano Nacho te da Séptimo Sexto Tinto Y realmente Tampoco depende De Nacho Porque Supongamos Que No sé Tiene que acabar Octavo Y luego Hay siete En 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 gran premio y hasta luego de nada adiós y vamos a terminar aquí ya el directo